¿Qué está pasando familia Lucha Libre Online, el metro y el cárcel? Hoy cambiamos el flow, hoy estamos diferentes. ¿Por qué estas entrevistas con Jordi? Hay que hacerlas bien. Jordi me dijo en la última entrevista, yo soy el verdadero Mr. View. ¿Cómo estamos? Pues mira, en estos momentos yo me siento indignado, molesto, porque en golpe de estado no fue un buen día para Jordi, ya que Prime Time volvió a faltarme el respeto, volvió a tocarme, me atacó vilmente. Pero yo quiero dejar de saber al fanático que esto no se va a quedar así, que Maya West es la fecha donde yo le voy a poner respeto a Prime Time. Sí, porque Prime Time, tú te llenan la boca diciendo en el camerino que tú eres el jefe de los árbitros, pero realmente el verdadero jefe de los árbitros soy yo, Jordi Berlanga. Tú no tienes vela en este entierro. Así mismo como yo acabé con Adalberto Delgado, Shango, así mismo yo voy a acabar contigo y con tu carrera. Porque ¿sabes qué? Ya estamos cansados los fanáticos de estar viendo como tú te tienes que tardar cinco minutos en bajarte para poder contar. Ya estamos cansados de eso. Y estamos buscando la manera de ayudarte a rebajar. Pero tú no te dejas ayudar. ¿Y sabes qué? Eso, eso yo lo voy a hacer. Yo voy a ayudar para que tú rebajes, para que tu mentalidad cambie. Y eso va a pasar en Mayagüez. Eso está bien claro. Jordi, enviaste un mensaje a Prime Time. Háblame un poquito. ¿Qué va a pasar con la IWA? ¿Qué va a pasar con la IWA? ¿Es el fin? ¿Qué está pasando por la mente del jefe del cuadrilátero, Jordi el Niño? Pues mira, como vieron, Sabio derrotó a Maniferno. La IWA murió. So, a ver lo que pasa. Realmente yo pienso que Fernando Tomás va a reagrupar su fuerza y va a acabar nuevamente con Sabio Vega y la IWA. So, pendiente a la programación. Jordi, último pero no menos importante. Tus redes sociales y cómo todo el mundo puede conseguir el podcast más caliente ahora mismo, el Jordi's World. Pues mira, Jordi's World se puede conseguir bajo la página A Golpe Limpio. Estamos en Apple Podcast, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en todas las redes sociales. Tú puedes conseguir a Jordi Berlanga en Instagram y en Facebook bajo Jordi el Niño Berlanga. Ah, y el último episodio de Jordi's World fue con los muchachos. No, van a ser con los ya, ya. Ahí te la dejo. Ah, no. Jordi, papi, gracias por tu tiempo. Claudi, el aficionado del pueblo. Jordi, el jefe del cuadrilátero, el que pone la ley y orden lo más grande que tiene la IWA para la marca número uno de lucha libre en el mundo. Lucha libre online.